Joder, mira que me gustan las rosquillas, estas que tienen almendrilla por encima, me chiflan. Uy, uy, me está vibrando aquí. ¿Quién me está llamando ahora? Bueno, como sé con quién estoy, a ver, a ver. Mira que le he dicho que no me llames. Me voy a apartar un poquito. ¡Sí! Hombre, macho, pero tío, si te dicen que te iba a llamar yo. Hombre, tranquilo, que sí, que está todo arreglado. ¿Cómo? Hombre, que sí, tú tranquilo, tú tranquilo, que está todo bien. No va a haber nadie por ahí. Bueno, ¿qué vas a venir? ¿A buscarme en el coche o qué? Sí, pues quedamos en la avenida de... Pues quedamos en Plaza Lística. Sí, esquina con el bingo. Ahí, el viernes, niño. Ahí te quiero ver, ¿eh? Que sí, que tú tranquilo, que no va a haber nadie. Oye, que te tengo que colgar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Ya estamos viviendo? ¡Que no, niño! Es que sabe lo que pasa. Venga, o sea, todos los días diciendo que fuera móvil, que fuera móvil y tú el primero que coge y lo enciende, ¿no? ¿Qué dices, Antonio? O sea... Nada, hombre, si lo tengo pagado, ¿qué dices? No, ya lo ha pagado. Anda. Venga, 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 grabando, grabando. Venga. Venga, agárrate, que es lo que tenéis que hacer, que tiene que espaltear el disco. Capado, hombre, por favor. ¡Hala! Tú vete pa' la cocina, corre. Ajayal. Venga.